Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digas Con la cura de esta isla Divides mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lelelelelelelelele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera Del músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lelelelelelele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Lelelelele Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Y el... ¡Gracias, amigo! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Vamos! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ese grito! ¡Muchísimas gracias! ¡Váganlo! 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 ¡Váganlo!